Muy buenos días Ciudad Guayana, buenos días Ciudad Bolívar, buenos días y a todas esas amigas y amigos que nos están sintonizando en este momento, bienvenido a su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de aprendizaje y conocimientos, bueno y hoy yo mi mañana he estado feliz, yo estoy feliz porque estoy hoy como invitada en mi programa Taller de Manualidades y les vengo a enseñar un proyecto hermosísimo para estas fechas tan especiales como son Día de las Madres, Día de la Amistad, aunque les digo queridas amigas y amigos que para mí el Día de las Madres es todos los días del año, el Día de la Amistad es todos los días del año porque la amistad hay que cultivarla, hay que incentivarla con detallitos, el amor y todo eso, así que bueno bienvenidos sean todos ustedes como siempre a aprender y en esta oportunidad esta mañana de las manos de esta humilde servidora para ustedes, vamos a estar enseñando un proyecto hermosísimo pero primero les voy a pedir a mis camarógrafos aquí y a darle un saludito a un camarógrafo que tengo nuevo hoy y bueno y ahí vamos a ver si nos acostumbramos a él, a Francisco es el nuevo camarógrafo que tenemos en la mañana de hoy, vamos a pedirle a Francisco y a Jonás que hagan un pequeño recorrido por la mesa de trabajo para mostrarle lo que les traemos en la mañana de hoy, ok, aquí tenemos hoy se trata de puro reciclar queridas amigas, vamos a reciclar, todo lo que van a ver en la mesa es reciclaje, frasquitos de compota estamos viendo ahí, mire en que se transforma un frasquito de compota después que lo desechamos, ideal para regalar, para meter caramelitos, para lo que ustedes quieran, ahí seguimos viendo todo lo que estamos viendo es reciclaje, por ejemplo, ese osito que está ahí es una lata la cual yo la transformé en esa belleza como para guardar los cepillos, los cuartos de los bebés, miren esos che, esos son dos frasquitos de compota también, des en cuenta, una parejita ideal para la cocina, ahí tenemos como para baby shower, tenemos bebecitos, todo, todo es reciclaje, miren esos che, le hablo que de esos che, tenemos curso este martes de la parejita, el que quiera hacer la pareja la hace y el que quiera hacer una sola pieza la hace, ahí tenemos mis princesas, todas elaboradas en frascos de compota, se pueden destapar, ideal para recuerditos en las fiestas, ahí tenemos los bebés, los bebés para baby shower, bautizo, para lo que ustedes quieran, si se dan cuenta todo mi trabajo que traje hoy no es nada sino puro reciclaje, le dije hoy llevo reciclaje para que las amigas vean que esos envases que nosotros botamos día a día nos sirven para todo, frascos de mayonesa, por ahí tenemos unas vaquitas en unos frascos de mayonesa que también lo podemos reciclar, ok, bueno vamos a pedirle aquí a los chicos, ya vimos parte del trabajo, no se preocupe que vamos a estar viendo durante todo el programa todo lo que vamos a estar, todo lo que se puede realizar con lo que es los frasquitos. El proyecto de la mañana de hoy es este hermoso osito que está aquí, una tetera en un bombillo, en un bombillo vamos a elaborar ese proyecto y si me da chance les voy a mostrar cómo se puede hacer este también en un bombillo, que miren lo lindo que queda ideal para regalar el día de la amistad y el día de la madre. Bueno, ahora sí vamos a pedir la producción que nos facilite la lista de materiales que es bastante corta y que las amigas pueden tener en sus hogares. Vamos a ver que nos aparezca, bombillos reciclados. Los materiales que vamos a utilizar queridas amigas son, masa flexible, bueno ahí cometí un errorcito en la que se me olvidó pedir, decir la producción que lo corrigiera, puse avena y azul, hay otros colores, esos son los colores de masa que voy a estar utilizando y de todas maneras yo les voy a estar repitiendo los otros colores. Masa flexible, avena y azul que son las bases, esteca, rodillo, cortadores de flores y hojas y por supuesto un bombillo, masa flexible, color, base, avena y azul, estecas, rodillos, cortadores de flores y hojas y un bombillo. Bueno, aquí yo les voy a mostrar lo primero que vamos a hacer es buscar un bombillito de esos que ya se nos quemó, tendré de botarlo, aquí tenemos un bombillito, en este caso yo voy a trabajar con un bombillo pequeño, ¿ok? Podemos utilizarlo en grande, siempre las amigas tienen que aumentar las medidas, depende de la pieza que vayan a hacer. En este caso todas las medidas que voy a dar es para un bombillito pequeño, ¿ok? Este es el bombillito que vamos a estar utilizando. Entonces tengo mi bombillito ahí, voy a utilizar masa flexible o mi plastimasa, recuerden las amigas, digo masa flexible, pero mi masa es plastimasa, ¿ok? Agarro mi masita en color avena, puede ser marfil, la que las amigas tengan en casa, no se limiten en que es el color que Julie está dando en el programa, no. Puede ser marfil, puede ser avena, puede ser blanco, azul, rosado, el color que usted quiera poner base. Agarro mi rodillo y voy a empezar a estirar la masita. Bueno, mientras estiro la masa aquí, bueno, tenemos la primera llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi reina. Ruc Gómez, desde Inés Romero, dime mi reina. Bueno, para felicitarla por haberme otra vez al aire. Bueno, yo estaba pendiente, ya le cuándo ir a vos. Bájale un poquito de volumen al televisor, Ruc, a ver si se te puede escuchar un poquito mejor, porque aquí en el estudio se escucha un poquito más la llamada. Bueno, muy buenos días. Ok, buenos días. ¿Qué es lo que se ha hecho de haber salido al aire? ¿Qué es lo que se ve? Gracias. Me estaba muy pendiente. Me alegra, Ruc, me alegra que estés pendiente. Yo avisé anoche, ayer de la tarde, que iba a estar hoy con un proyecto hermosísimo para que estuvieran pendientes. No, lo que pasó era que estaba para el médico y no había asustado. Ah, ok. Bueno. Bueno, Ruc, espero que aproveches. Y bueno, ahorita se me pasó decirle aquí a los chicos que mostraban el obsequio de hoy, pero no se preocupen, ya lo voy a mostrar, ok. Claro que traje obsequio, no se preocupen. You Lady no se presenta, sino trae un obsequio bello para todas ustedes. Bueno, muchas gracias y muchas felicitaciones. Ok, mi reina. Ok, aquí corté la masita, estiré y simplemente sin colocar pega, yo voy a forrar mi bombillito. Voy a agarrar las dos partes de la masa acá. No monto masa sobre masa porque después se me hace más incómodo, ok. Uno, las dos caras de la masa para cortar. Claro, entonces, tengo acá mi bombillo, agarro una tijera grande, ok, y voy a cortar de esta manera. Voy a poner acá y voy a cortar aquí. Como la faldita, lo que me sobra de la masa, voy a ir cortando. Agarro con las manos en esta posición y voy a ir cubriendo todo lo que es mi bombillito. Ok, voy presionando y voy cubriendo. De esta manera vamos a forrar lo que es el bombillo. Doy movimiento para suavizar el corte. Donde hice el corte con la tijera, voy a dar movimiento. Bueno, mientras estoy aquí forrando, ustedes queridas amigas, no se me muevan porque ya regresa más de Taller de Manualidades con esta servidora. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Taller de Manualidades y yo aquí emocionada porque sé que las amigas van a aprender a reciclar. Ah, vamos a reciclar. Bueno, cuando nos fuimos, quedé forrando lo que era el bombillito. Bueno, pero antes de continuar, se me iba a volver a pasar. Voy a pedirle aquí a mi camarógrafo, Francisco, que me haga una toma del obsequio de la mañana de hoy. Ok, para que las amigas vayan llamando. Ya aparece el número de teléfono en pantalla del estudio. Y ustedes vayan llamando para que sea, para ver quién es la ganadora de este hermoso obsequio que tenemos acá. Ok, ahí lo tenemos. Ese es el obsequio para las amigas que llamen. Un frasco de mayonesa decorado para que las amigas la pongan en la cocina y puedan meter ahí lo que más guste, lo que más les encanta, lo que más quieran guardar en ese frasquito. Con mucho amor para todos ustedes. Yo, por ejemplo, les puse dulces, caramelitos, lo que quieran. Pero si no quieren ponerle dulce, bueno, le colocan, ¿qué te digo? Pimienta, la canela, lo que ustedes quieran. Bueno, aquí tenemos ya lo que es el bombillito forradito. Ok, por supuesto, yo traje uno más seco. Le pido a las amigas que forren su bombillito, dejen secar para que sigan dando los pasos. Yo voy a hacer una bolita en masa color avena igual. Ok, número 6. Hay amigas que me preguntan, ¿cómo sé yo cómo es número 6? Agarramos nuestra cinta métrica y vamos a medir la circunferencia, o sea, el contorno de la bolita que me mida unos 6 centímetros. Después que yo tengo mis 6 centímetros, yo voy a agarrar mi bombillo igual, con la cinta métrica, voy a medir lo que es el contorno de la parte de acá arriba, que mide 11 centímetros, en este caso, en el mío. Voy a agarrar mi bolita de 6 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un rollito o un cilindrito que me mida 11 centímetros, que fue la circunferencia del contorno del bombillo, la parte de arriba. Ok, entonces tengo acá, acá mis herramientas mágicas que son los lentes, y voy a hacer mi rollito de 11 centímetros. Otro, acá lo tengo, 11 centímetros, y tomo aquí. Tengo, vamos a ver si se ve acá, voy a presionar un ladito de este rollito, adelgazando, poniéndolo más finito. Ok, lo tomo acá. Entonces voy aquí, voy a pegar. Pego el contorno acá, de la basecita que hice con el rollito, voy a unir, y voy a integrar en toda la parte de abajo. Para eso adelgace lo que era, aquí la toma. Voy, y empiezo a integrar, ok. La idea es que no se me vea ese empate. Ok, voy dándole aquí, voy dándole acá. Y voy formando, como decir, la boquita de la jarrita, de la tetera, ok. Aquí lo tengo. Ya yo traje uno adelantadito, que es este que tengo acá. Miran, aquí, él va a quedar de esta manera. Después que lo suavizamos, y ya está sequito, lo tengo acá de esta manera. Voy a hacer ahora lo que es la base, que viene siendo esta que tiene mi bombillito acá, o mi tetera, ok. Voy a hacer esta basecita. La base mide, queridas amigas, bola de 7 centímetros. Tengo una bolita de masa de 7 centímetros, y vamos a hacer un rollito de 10 centímetros. Ok, tengo mi bolita de 7 centímetros, hago mi rollito de 10 centímetros. Ok, después que tengo mi rollito de 10 centímetros, voy a hacer lo siguiente. Esto, cuando ustedes hagan esta pieza, la tienen que dejar secar. La pego acá, con peguita blanca, si la masita está fresca, se pega. Hago mi rollito, y voy a comenzar a apretar en la parte de arriba. Voy a hacer como especie de un conito, ok. Bueno, me están diciendo que tenemos una llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Yuleidy. Buenos días, Olimar Bastardo, desde Buen Retiro. Dime, mi reina. ¿Cómo estás? No sé, Olimar, no se te escucha bien. Si le bajas un poquito de volumen al televisor, para ver si logramos escucharte mejor. De verdad, las llamadas están... ¿Aló, me escuchas? Ahora sí, Olimar, dime, mi reina. Bueno, yo te espero hacer tu programa una vez más con nosotros, aspirándonos. Gracias. Ustedes aprendan a hacer estas bellezas, aprendan a hacer cositas con sus propias manos, y de verdad puedan regalar, puedan obsequiar. Siempre tan generosa con nosotras. Una de las cosas que me gusta del programa es la manera en que eligen el sorteo. Gracias, Olimar, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, y ya sabes que estás participando por el obsequio de la mañana de hoy, ¿verdad? Ok, gracias, sí. Ok, mi reina. Bueno, seguimos acá. Seguimos acá. El rollito que yo hice fue este, ¿verdad? Este que tengo acá está fresquecito. Yo traje uno más reposadito. Claro que no está completamente seco, pero necesito que tenga como unas tres horas de reposo más o menos. Y voy a colocarle un poquito de pega en esta parte de arriba para colocar mi bombillito. Entonces, yo vengo y lo coloco de esta manera, buscando que me quede derechito. Vamos a ver si lo pongo frente para yo poderlo ver y después se los muestro a ustedes. Ok. Jona, ¿se ve derecho? Sí, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos ya la basecita. Vamos a hacer lo que es la asa, que viene siendo esta que está aquí. Ya también la traje reposadita. Y es una bolita de 6,5 el asa. De todas maneras, yo le explico aquí cómo hacerla. Por ejemplo, tengo mi bolita de 6,5 y hago una gota cilíndrica de 11. Cuando digo gota cilíndrica, me refiero a esto. De un ladito le voy dando y voy formando mi gota cilíndrica. Ok. Y tengo esto. Ok. Tengo una gotica bien delgadita en la parte de abajo, la cual yo le voy a dar forma. Voy a agarrar acá y voy a darle esta formita que tengo acá. Como una S. Ok. Vamos a ver si se aprecia aquí. Tengo aquí. Bueno, tenemos otra llamada. Los buenos días. Buenos días. Buenos días, mi reina. Ladies Valdés, desde 25 de marzo. Dime, mami. Hola, soy Lady. ¿Cómo estás? Chévere, mi reina. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Estás chévere? Bien. Me encantan todos tus programas. Y mi mamá también es manualista. Ay, me alegra. Dime, ¿qué es lo que más te gusta del programa? Todo. Todo. Buenísimo. Trabaja, la forma en que le explicas. Yo siempre tomo nota de lo que haces para yo ponerla en práctica. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Ladies. ¿Te llamas como mi hija, Ladies? Tengo 15 años. Mi hija tiene 16 años. Cuando vi Ladies, pensé que mi hija se había acordado de mí, me estaba llamando, pero no. Bueno, gracias. Gracias a ti, mi reina, por la llamada y estás participando por el obsequio de la mañana de hoy, Ladies. Dios te bendiga. Gracias. Y me lo gano. Ah, bueno. Vamos a ver si te lo ganas, Ladies, ¿sí? Sí. Bueno, aquí tenemos el acita que ya yo hice con masita en color avena. La pegué al bombillito de esta manera. Ok. Ya está pegadita. Recuerden que yo traje ya reposadita. Y para poderla pegar. Bueno, y mientras estoy ya dándole aquí estos toquecitos, ustedes, queridas amigas, no se me muevan porque ya regresamos con más detalles de manualidades. Bueno, y seguimos con nuestra tetera en reciclaje. Reciclando esos bombillitos que desechamos en casa cuando ya no sirven. Ok, bueno. Aquí, cuando nos fuimos, ya le puse el acita a lo que es mi tetera. Le pusimos lo que es la basecita. Ahora le voy a colocar lo que es el piquito, este que tenemos acá. Ok. Entonces, voy a decir la medida. Bolita de 5 centímetros. Voy a hacer una gota cilíndrica de 4 centímetros. Gota de 4 centímetros. La cual voy a agarrar de esta manera. Háganse de cuenta que la están pegando a la tetera y hago presión. Hago presión. Y voy a hacer en el piquito, con un bolillito o algo que ustedes tengan redondito. Si no tienen este aparatico, pueden buscar algo que tenga un pincel, que tenga la parte de atrás gruesa. La introducimos en el piquito y vamos a ponerlo acá un momento. Y vamos a hacer esto. Hundimos y bajamos. Ok. Me va a quedar este hoyito. El cual yo voy a colocar ahora peguita en esta parte. Esto sí lo podemos hacer en el momento. Si la masita está un poquito durita, la podemos hacer. Entonces, doblamos la manera que yo quiera. Bueno, tenemos otra llamada. Lo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Lorena Guerras. Sí, de los Alacrane. Desde los Alacrane. Dime, mami, ¿estamos bien? ¿Y tú? Bueno, amor, viendo el programa, viendo todas estas manualidades hermosas, incentivando a mi mamá, que conchale, para ponernos al día y hacer algunas cosas, ¿no? Pero viendo tu programa, poco a poco estoy aprendiendo más. Pero, mira, Dios bendiga tus manos. Amén. De verdad que son muy bellas. Amén, mi reina. Amén. Bueno, gracias al Señor tengo este don, de verdad, que me lo dio y lo comparto. Y me gusta que todas las amigas aprendan un poquito de eso. Bueno. ¿Qué te gusta? ¿Qué trabajas? Soy licenciada en enfermería, pero me encantan las manualidades. Buenísimo. Bueno, tienes que ponerlo en práctica, Lorena. Sí, mi amor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena, ¿verdad? Gracias y bendiciones. Amén. Ok. Bueno, seguimos acá. Hacemos la tetera. Yo, en este caso, lo puse con el piquito hacia abajo. Si ustedes quieren, usted lo pone hacia arriba, como ustedes quieran. Ok. Lo podemos poner así. Le bajamos acá un poquito más. Y ustedes ponen la forma que ustedes quieran la tetera. Ok. Después que yo tengo esto acá, me faltaría esta partecita de aquí, lo que es la tapita de la tetera. Entonces, agarro una bolita de masa número 8 y hago una semigota, como unos 4 centímetros, que me quede gordita, de esta manera. Ok. Voy a agarrar con mis dedos y empiezo a acocar en la parte de abajo, girando y acocando. Lo suficiente, porque tenemos que introducir la parte de arriba de la rosca del bombillo. Entonces, empiezo a abrir. Abrir y adelgazar toda la orillita. Abro lo suficiente. Pueden ir midiéndolo con el bombillito. Agarro acá. Me falta todavía. Sigo abriendo. Desencuentro la profundidad que tiene acá. Estiro y abro más que todo la parte de acá. No vamos hasta el final de la gota. Solamente la parte más gruesa. Entonces, coloco pellita en lo que es la rosca del bombillo y voy a introducirlo y me voy a ayudar a llevarla con mis dedos. Acuérdense que ustedes en casita lo hacen con más karma, que el acabado le quede muy prolijo, muy bonito. Ok. Y una aquí en televisión quiere hacerlo para que ustedes tengan la idea, capten y le quede bien su trabajo. Pero siempre les recomiendo a las amigas hacer un buen trabajo, un buen pulidito en lo que es la masita. Ok. Voy haciendo lo que es la tapita de esta manera. Le voy a dar formita. Ok. Y a pulir que no se me vean tanto los detalles. Para poder irnos a lo que es... Bueno, me están diciendo que tenemos una llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, Valeria Salazar desde Santa Rosa. ¿Cómo estás, mía? Chévere, mi reina. ¿Y tú cómo estás? Bien, era para felicitarla. Gracias. El otro día le pasé un mensaje para ver si tenía los moldes de silicón. Moldes de silicón, mi reina. Pero, ¿qué moldes de silicón necesitas? Para las caritas. Para las caritas, muñequitos, basecitas. Mira, ahorita tengo, no te voy a decir qué modelos tengo. Tengo pocos modelos, ya que el material se me ha hecho bastante difícil para fabricar los moldes de silicón. Pero, no tengo variedad, pero sí se consiguen, sí hay algunos modelitos para los lazos, sí hay muñequitas, cuerpo completo, tenemos caritas de muñequita, tenemos mini, tenemos Mickey, y para usted de contar, pero poquitas, oíste. Ah, ok, entonces, estaríamos en contacto para ver. Ok, mi reina. Ok, hermosos proyectos, trabajo, que Dios les siga bendiciendo esas hermosas manos. Amén, y gracias Valeria, de verdad, muchísimas gracias por tu llamada. Ok. Bueno, ahí tenemos lo que es la tapa de la tetera. Ahora, voy a agarrar una pequeña bolita de masita, la voy a colocar en la parte de acá, para hacerle el detallito de la tapita. Y aquí tenemos lo que es nuestra teterita. La masita consiste en acariciarla, acariciarla mucho para suavizar y que todo ese acabado se vea bonito. Ok, no es nada más trabajar la masita, ustedes con calma se ponen, la acarici, háganse de cuenta que es el bebé, no voy a decir el esposo, porque no sé cómo tratan el esposo por ahí, o a los novios si se portaron mal. Pero aquí tenemos nuestra tetera. Ok, vamos a poner esta de espalda acá, es parecido a esto. Tenemos la tetera ya formada, entonces vamos a trabajar con lo que es el muñequito. Las florecitas que tiene la tetera, esas se hacen con masita flexible. Bueno, tenemos otra llamada, a los buenos días. A los buenos días, sí, es Jessica Valdivieso. Jessica, para ver, ¿de dónde nos llama? De Nueva Chirica. De Nueva Chirica, Jessica, ¿cómo estás mi reina? Dime, ¿qué quieres saber? Contenta de que por fin me cayó la llamada. Bueno, gloria a Dios, Jessica. Dime, mami, ¿te gusta la masa flexible? Sí, me llama la atención. Estoy viendo aquí y de verdad que tienen proyectos bastante creativos. Bueno, Jessica, estamos a la orden, mi reina. Ahí están mis números de teléfono para cualquier cosa. Si estás interesada en los talleres, por ejemplo, el martes tengo los cocineritos que están ahí, que los chicos enfocan, es una parejita de cocineros hechos en frasquitos de compota que se pueden destapar y todo. Ese es el curso del martes. Ok, así que si estás interesada, después me mandas un mensajito, me llamas a mi número de teléfono y yo con gusto te atiendo, mi reina. Ah, ok. Gracias, Jessica. Ok, gracias a ustedes. Bueno, aquí tenemos en color marrón yogui, agarré una bolita para la carita del oso, bola 6,5 y la plano a 2,5 centímetros. Bueno, ustedes no se me muevan de ahí, queridas amigas, que ya regresamos y ya les repito las medidas. Bueno, aquí estamos de regreso. Estamos viendo lo que es un envase de eso de mantequilla. Y mira, lo decoré de tal manera que me sirve como un cofrecito para guardar esos caramelos, para que ustedes vean lo que se puede hacer con lo que es los envases que botamos día a día en nuestros hogares. Bueno, aquí quedamos que yo busqué en color marrón yogui. Hice una bolita para la cabecita del oso, bola de 6,5, la cual la planeé a que me mida 2,5 de diámetro. Diámetro, ok, 2,5 de diámetro. La plano y voy a agarrar una bolita también de 4 centímetros para hacer el hocico, para hacer el hocico. Entonces vengo y hago un rollito, el cual voy a agarrar mi carita que me mida el ancho de la carita. Y voy a pegar acá, vamos a ponerlo así para ver si lo aprecian mejor. Y voy a ir adaptando lo que es el hocico del osito que va pegado en mi tetera, ok. La plano acá. Con mi esteca voy a dividir el centro del hocico, acá. Ok. Monto un poquito de pega acá. En color rosado hago una bolita y la voy a colocar para la naricita. Con mi bolillito marco donde quiero que van los ojitos y hago dos bolitas negras. La cual con masita negra hago dos bocars para los ojitos, ok. Lo tengo ahí. Igual pongo un poquitico de pega. A veces no me gusta mucho la pega porque después se nota en la pieza cuando seque. Y con un poquito de masita estiradita simplemente coloco las cejitas. Vamos a ver porque a veces no lo veo bien. Pero a ver aquí. Ahí tenemos, ok. Y vamos armando nuestro osito todo con masita. El que no se le hace difícil lo pueden agarrar con pinturita negra y le hacen todas sus ojitos, sus cejitas y todo. Aquí tenemos masita color yogui otra vez, marrón yogui. Y hago dos bolitas como de dos centímetros. Estas orejitas pueden ser al ojo. Ustedes ven el tamaño de las orejitas. Vean que aquí tengo las dos bolitas. Voy a agarrar y voy a colocar un poquito de peguita acá y un poquito de peguita acá. Las voy a poner así para que vean. Agarro acá mis dos orejitas y las pego. Ve que quedan redonditas ya. Y simplemente con algo redondito, en este caso estoy agarrando el tubito de la anilina de la pintura en polvo, esta parte redondita, y voy a presionar. Presiono y presiono y me va a quedar de esta manera. Tomo un poquito de masita color al gusto, rosadita, moradita. Hago dos bolitas pequeñas, la introduzco acá. Vuelvo y tomo otra bolita de igual manera y la coloco acá. Y otra vez con mi bolillo mágico, ok, improvisado y hundo. Y aquí tengo mi osito. ¿Qué voy a hacer para que tenga esa textura que tiene el original aquí? Que se ve después que está seco. Ustedes agarran un pincel cerdas duras en color blanco, lo humedecen, lo sacuden, una telita seca. Y me le van a dar pincelada seca a todo el osito. Para que me quede de esta manera, agarro un palillito, algo que tenga algo filoso, unas punticas, y voy a empezar a texturizar todo mi osito. Todo el osito empiezo a darle y a darle pequeños pinchazos, ok. Voy acá. No puede terminar la mañana sin que me hagan reír aquí y jona con sus chistes crueles. Cree que está en un ring de boxeo, por allá lo veo. Bueno, ok, seguimos aquí picoteando, como digo yo, pinchando todo lo que es la piececita. Todo, 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 vamos dándole, vamos dándole la cantidad que ustedes quieran, ok. Vamos acá. Y seguimos, ándole. Bueno, tenemos una llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Neiris Chacare, desde 11 de abril. Dime, mami. Bueno, yo estoy muy aquí, en Chihuahua, en la primera semana. Y, bueno, después de la primera semana, voy a estar acá para aprender la formalidad. Gracias. Neiris, no se me está escuchando un poquito, se me está escuchando, si me le baja el volumen al televisor, no sé por qué las llamadas se están escuchando y así. ¿O son ustedes que tienen el volumen al televisor muy alto? Bájale para ver si te escucho mejor, mi reina. Ah, ok. ¿Escucha? Ajá, háblame. Bueno, es que, tengo un mes aquí en Chihuahua, yo, me gusta ver este canal, me encanta su práctica, yo ver mis hermanos. Amén. Amén. Bueno. Bueno. Bueno, Nairi, espero que pongas en práctica lo que aprende aquí. Si te gusta el canal, te gusta el taller de manualidades, espero que lo pongas en práctica, mi reina. Y ya sabes que estás participando por el obsequio de la mañana de hoy. Ok, tenemos acá lo que es el osito ya marcadito y voy a hacer lo que son las patitas del osito. Ok, me agarro dos bolitas, número cuatro igual, dos bolitas, número cuatro y voy a hacer las patitas del osito. Ahora las tengo acá, hago una semigota de esta manera, vamos a ponerla aquí en mi dedo y voy a hacer unos pequeños cortes para las pezuñitas, las patitas, los deditos, aquí lo tengo. Ok, vuelvo y hago la otra, una gotica, la plano suavemente que me quede gordita y vuelvo a hacer los dos cortes, ok, con mi esteca. Aquí la tenemos, de esta manera. Igualito agarramos y pinchamos y texturizamos para que nos quede igual que la carita del osito. Aquí voy a agarrar mi tetera para pegar el osito que ya está hecho. ¿Dónde está mi tetera? Por acá. Entonces voy a empezar a pegarlo. Agarro y coloco peguita donde va a ir el muñequito. Vamos a ver si lo puedo poner aquí. Y presiono un poco y pongo mi muñequito. Una manito la lleva aquí encima de la tetera, por aquí. Voy a agarrar y voy a colocarla acá. Y la otra la lleva por acá y vamos a ponerla aquí. Ok. Ahí está mi osito. Listo. Sigo dando unos pequeños piqueticos por acá para texturizarle más las patitas. Ok. Ahora vamos a pegar lo que son las florecitas que tenemos ahí. Yo tengo aquí en mi envasecito mágico. Tengo florecitas ya hechas y sequitas y puedo decorar al gusto. Voy a agarrar, voy a poner por aquí, peguita y voy pegando florecitas. Las que ustedes quieran, el color que ustedes quieran, el tamaño que quieran. Tenemos una llamada al aire. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, mi reina. Buenos días, ma. Para saludarte. Yugeidi, desde Brisas del Paraíso. Dime, mami. Bueno, llamándola para saludarla y decirle que espectacularmente su trabajo que hace todos los días. Gracias, mi reina. Me encanta todo lo que hace. De verdad que tiene mangos espectaculares. Amén. Sí. Bueno, mami, espero que te anime y haga esos proyectos. No, yo siempre hago cualquier cosita porque de aquí me guío. De verdad que sirve para muchas cosas. Sí, señor. Bueno, vienen estos días de regalar, ¿verdad? Y qué mejor de ahorrarnos nosotros esos gastos haciendo nosotras mismas nuestras cositas, ¿verdad? ¿Te parece? Sí. Y no, y ahorita cuando uno tiene muchachito uno tiene que saber de todo. Bueno. Bueno, mami. Gracias, mi reina, por tu llamada. Ok. Chao, mami. Bueno, aquí tenemos unas hojitas que yo saqué también y voy a empezar hojitas en masita verde y voy a empezar a colocar las hojitas. Después que pongo mis florecitas, voy colocando hojitas. Ok. Ustedes cobran al gusto. Bueno, mientras yo estoy pegando las hojitas aquí, no se me muevan porque ya regresamos. Bueno, y aquí estamos de regreso. Bueno, las amigas, ya la tetera está prácticamente lista. O prácticamente no, ya está lista. Aquí tenemos nuestra tetera. Ya le coloqué lo que es florecitas, los detallitos. Vamos a verla acá. Ok. Ahí tenemos nuestra tetera lista. Con su osito, su florecita, las florecitas. Como ya les dije, con un cortador ustedes sacan florecitas al gusto. Y le pegan florecitas, le hacen arabesco con masita. Y aquí están las hojitas, todo bien colocado en su puesto. Ahora, acá yo dije que si me daba chance, voy a ver si logro enseñarle acá este proyecto. Es lo mismo. Forramos base, asa, pico. Ok. La única diferencia es que le pego una florecita acá con unas hojitas. Y tenemos, aquí tenemos un bombillito que yo traje adelantadito. Le pongo masita fresca acá. Y voy a comenzar a pegar todos los pétalos. En este caso, yo corté siete pétalos. Y voy a ir pegando de esta manera. Voy a ir pegando. Todo el contorno acá. Y vamos pegando todos los pétalos. Vamos a ver si me da chance de terminar para que ustedes vean que no es ese modelo nada más. Y ustedes ponen a volar su imaginación. Empiecen a crear. A ver, mira, me sale esto. Puedo hacer lo otro. Y aquí vamos poniendo otra capa de pétalos. La cantidad que ustedes quieran. Pueden hacer un girasol. Pueden hacer una rosa. Ok. Y vamos pegando pétalos. Ok. Coloco acá. Y vamos pegando tantos pétalos quieran. Ok. Vamos a dejarlo hasta acá. Es más o menos para que tengan la idea. Y voy a agarrar con un poquito de masita verde. Y voy a hacer lo que llaman el sépalo de las flores. Es la base que lleva las flores. Bueno. Me están diciendo Jonás por aquí que ya es hora de que vaya metiendo la mano en el bol para ver quién fue la feliz ganadora. Vamos a pedirle a nuestra ayudante aquí. Nuestra querida amiga Daniela que me traiga el bol. Miren chicos y Daniela vino hoy bellísima. ¿Verdad que vino bellísima? Ella dijo no, no me vas a robar de sorpresa otra vez. Aquí está Daniela con el bol. Y bueno Daniela, ¿qué tal si aprovechamos de moverlo? Una manito inocente aquí para ver quién es la ganadora de este hermoso. Vamos a moverlo Daniela para que nos vayan a decir que Daniela vino ya. Ok Daniela, vamos a meter la mano inocente de Daniela para agarrar el papelito. Vamos a leerlo Daniela para ver. Neiris Chacare. Neiris Chacare, ¿de dónde llama? De 11, de Abril San Feli. Neiris, aquí está. Eres la ganadora. Gracias Daniela. Ok. Eres la ganadora del hermoso obsequio de la mañana de hoy. Espero que te guste y que recibí ese mensajito de agradecimiento y que te gustó de verdad. Lo hice con mucho amor. Todas mis piezas están hechas con todo el amor del mundo y la bendición de Dios para que la disfruten. Bien, aquí está. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Continuamos acá con lo que es el cépalo. Igual como cuando yo forré la broma de la rosca del bombillito, voy a hacer una gotica alargada y voy a adelgazar aquí. Y voy a cortar la orillita para hacer la forma del cépalo. Voy a hacer cortes. Saco acá. Vuelvo acá y empiezo a hacer cortes. Piquitos. Ok. Hago piquitos de esta manera. Y es otra manera práctica de hacer un arreglito con bombillito. Aquí lo tenemos. Podemos recortar una florecita y se la ponemos para decorar lo que es el bombillito. Bueno, aquí al menos le di lo que es la base, lo básico, para que ustedes vayan poniendo ideas en esos bombillos a reciclarlos. Ok. Le colocamos florecitas y todo lo que ustedes quieran. Bueno, queridas amigas, espero que les haya gustado el programa de hoy. De verdad, con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Espero que lo aprovechen, que le saquen provecho, que lo pongan en práctica. Y bueno, cualquier dudita que tengan, no se mortifican o no se olviden de llamarme. Mandamos un mensajito de texto y yo con gusto los ayudo. Bueno, como siempre, que el Señor Jesucristo me los colme de bendiciones. Se les quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!